Bien amigos, volvemos otro día más para dibujar y este va a ser el proceso de dibujar, como les decía a mis compañeritos de hace rato ahí en el podcast de Zoom Cup, que voy a dibujar ahora las montañas va a haber ocho versiones de montañas para que ustedes vean y chequen cuál va a ser la que ustedes quieren hacer hoja de rebusso y hacemos tres niveles, ocho niveles, ocho niveles de dibujo de cómo hacer montaña sencilla nivel primaria con atención mis amigos nivel primaria se pueden equivocar, no hay pierde nivel primaria nivel primaria así le van haciendo como los diferentes surcos esas son las montañas normales, esta está más puntiaguda que la otra esta por ejemplo va a ser más alta va a tener como un tipo de asiento va bajando y aquí queda y aquí tenemos una más pequeña como es la naturaleza, ¿no? tiene diferentes formas para cada cosa ahí está montañas igual le van haciendo esto y listo mis amigos esta es una forma de hacer montañas así de sencillo, fácil, rápido hasta le puedes poner un camino un camino un camino que primero va muy angosto y después va creciendo va creciendo mientras se acerca más ¿qué tal? por de ellos primero de 8 ¡taran! ¡bien! 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 ¡bien!